Soy colombiana, soy migrante. Soy haitiana, soy migrante. Soy paraguayo, soy migrante. Soy de Guatemala, soy migrante. Soy peruana, soy migrante. Soy migrante. Vine desde lejos en busca de una mejor vida, dejándolos a todos allá en mi país. Pero como esto lo estoy haciendo por mis niños no importa. Yo feliz me levanto todos los días. Al final soy joven, po. Así que me vine con cualquier expectativa. La buena vibra y el coraje. Mi sudor con mi pasaje. Y la esperanza, la esperanza, mi único equipaje. Mi barrio, allá de donde yo vengo, es un gueto con baños cesantes. Es que el trabajo es escaso y la paga, baja y miserable. Si quieres que tu vida sea rentable, no sé, tienes que ser dueño como de una empresa o un negocio o algo así. Y de eso, nosotros, NAP, por eso me vine para acá. Por eso crucé fronteras. Para ponerle joven y para poder mandar dinero para mi tierra. Al final, acá el trabajo es mejor. Y aunque no se me llenen los bolsillos, es menos duro que en mi país. Me vine con tanta, pero con tanta, 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 tanta fe. Tanta fe de doblarle la mano al destino. Pero me encontré con que aquí yo... Con que aquí yo soy un enemigo. Es que desde que llegué, ya me han dejado muy claro que no soy para nada bienvenida. Desde el gobierno me miran. Y hasta las señoras que trabajan igual que yo me marginan. Dicen que vine a quitarles el trabajo a la mierda. Les digo yo. ¿Cómo no se dan cuenta que los culpables de que nuestra vida estén así son los que están ahí arriba? Y no acá abajo, carajo. Yo soy una trabajadora igual que cualquiera, nomás. Voy ya de su ciudad. Me desempeño. Voy a ver sus manos. Pero acá, lejos de verme como una hermana, me ven, no sé, como algo de lo que se debieran alejar. Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué? 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 Soy un inmigrante, un ambulante a veces ilegal. Y eso no debiera molestarle a nadie, exceptuando, claro, a la autoridad. Racismo idiota. Nacionalismos idiotas. A nuestra gente la vuelve enferma, loca. Esta podría ser la historia de un boliviano, de un peruano, de un mexicano, de un chileno. Esta es la historia de un inmigrante pobre en cualquier parte del mundo. Migrar es un derecho. No por la ley, porque la ley es algo que se mueve y se amolda. Migrar es un derecho, porque la transhumancia es una condición de la existencia humana. Es una condición antropológica. Y la reclamamos y la defendemos. Gracias. Los criminales y sus decretos los vamos a ver, vamos a volar. Soy migrante.